¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Quieres jugar o qué, Tommy? Ven, Kota es pura primera persona, güey. Tienes que saber jugar tú, Tommy. ¿Qué pedo, loco? ¿Me escuchas? Sí, bro. Hola, papayito. ¿Qué rollo, mi migué? Activo, mío, activo. ¡Wop, loco! No hate, loco. No hate, pa, no hate. No veo a nadie, güey. No veo a nadie. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Gracias! No, voy a estar de mañana Aprovechó el bug de los bots, loco ¿Qué va a querer la princesa? ¡Ay, no! Invita Puede perder puntos ¡Ah, wey! Pues no es perder puntos, wey Es la lobélico, pa ¡Ah, wey! ¡Ah, wey! ¡Ah, wey! Tentó jugar gpi Puedo mirar ahí Si mongo y ahorita se arma Tentame bien, que pedo me pagana wey Yo te invito wey, solo aguantame wey Están jugando a campear todas las partidas wey E intentarlas ganar wey todas wey Eh gracias wey, compartidas mi pinchi y yo re Como que ahora no hay gente Hay gente tan buena no? No wey, como que no No, si no hubieran caído aquí wey Vamos a buscar gente wey, tenemos una vida No wey Cuando sat, por eso quiero jugar No, entonces no te metas a jugar Queremos por la gente Vienes emocionalmente loco pa' Dar las partidas de un mien Juega perra Falta abrir esta cosa wey, como se abre, ¿sabes? Eso no wey Pues si soy tryhard ¿Sabes wey? ¿Pero es incoherencia? ¿Dices wey? Cuenta ¿Sabes? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete alite! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está eso, güey. Al otro evento. Mames, güey, esos que llegan en un día... ¿Cómo se llama, güey? También enfermos, güey. Bueno, no tiene nada que hacer, güey. No, pero hasta hoy llegó gente a Konki, güey. En tercera, sí, güey. En tercera. El Alexis, güey. Hasta hoy recibieron Konki. Es que todo el team de esos, güey, es ranjero, güey. Es lo que ayuda, güey. Sí. Pues del rank se desaparecen, güey. Es puro par competitivo, güey. Sí soy loco. Cuando dos alas, perro. ¿Dónde podemos ir? ¿Qué rollo, mi amor? No sé, güey. Por Walmart, güey. No sé si hay gente con su RP y todo el pedo, güey. Ando en la peda. Va, va, va. No sé si hay gente con su RP y todo el pedo. Ve a la cola, güey. Me hiciste matar nada, güey. Nada, perrito. Aquí nada. Amaroso Aquí voy a entrar, güey ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué había, güey? M-M-G MG-3 ¿Cuántas llevas, güey? ¿Cuántas llevas, güey? Ya llevo 7, güey Vamos a llevar Dacia porque... Sí, güey Porque no veo en este... Me reventó unas 10 kills, güey, ya... Creo que sumo muchos puntos, güey Bye, mien Ahí te voy a echar más tarde, mañana Ya está, viejón Muchas gracias, Tommy Por el like y la compartir, viejón Muchas gracias por el apoyo, viejón No mames, Tom Pela jugar, mien A ver, pasa por donde reviven, viejo ¿Vas a revivir? Estaría chido reclutar aquí, güey Para reclutar un botchito El botchito Parece que uno ende Hagalos Eres Pelo Lucre Por delito Te pantalla Este거나 Aparece Tengo Sin ¿No puede работать Su Esto Bueno La Todo cochinón güey voy a pasar voy a dar una vuelta aquí y voy a Rosso después regresamos a Puchito es que ya se mataron güey si fueran real güey tuvieran un chingo vivos todavía pasa para allá para esta puente güey ahí hay un dos kills un perrito tengo a los 10 ahí está el viejo eh que rollo mi pagano güey que rollo perro no mames güey ya se me calentó mi chato ya me voy está abierto aquí a ver qué loco voy está Perry estamos claro Perry no hemos encontrado ni una squad no bueno pero es con rank porque está el evento que me estará queriendo decir el público que me estará queriendo decir el público que me estará queriendo ¿Cómo se llama? No se ve nada, mía. ¿Está latendo o qué, loco? Por malo, güey. ¿Todo el mismo giro que tu perro? ¿Tienes? ¿No, güey? ¿Pues sí, güey? ¿Por qué controles el arma? El tuyo rebota hasta el cielo. ¿Qué? ¿Vente otra vez? ¿Va a ver si se quedó un chirigüillo, güey? ¿Vean a cruzar allá de rosa, güey? Sí, bien. ¿Vean a cruzar allá de rosa, güey? ¿No, güey? ¿No, güey? ¿Por qué? ¿Vean a cruzar allá de rosa, güey? ¿No, güey? ¿Está el otro, güey? ¿No? ¿Está el otro? ¿Está el otro? Sí, güey. ¿Está el otro? ¡Vamos! ¡No, ya fue, güey! ¿Qué partida, loco? Apunto, loco. Un milve. 42. Un milve. No mames, ¿por qué la invita, loco? ¿Está un chico? ¿A quién no, güey? Ese güey va a querer ir a... ¿Cómo se llama? Sí, güey. Ojalá, no toca otra de voz, güey. Ojalá, loco. Ahí anda el Dariel, güey. No tiene el mapa. No tiene el mapa. Y el pagano, ¿qué dijo? Pues ahí está, pendejo. ¿Está cuándo? Dí que no lo habías visto, güey. Pues aquí está, tontón. ¿Dónde, mamá? En el lobby. Yo no lo veo, güey. Te lo juro, mamá. Te lo juro, güey. Ese es el Dariel, güey. Te lo juro, mi mamá. Por el Dariel, güey. Te escaré el mapa, güey. Dije pagano, mamón. Pagano. Pagano ahí está, güey. ¿Qué hable? Ahora lo ha pagado. Sí, sí, ahorita lo descubrí. Por el güey. No, güey. No está el pagano, güey. Qué mentiroso, mamón. ¿Has dibujado, pá? Ahí va, ahí va. Va, va. Falta... Como diez segundos. Tantara. Tantara. Qué pedo, güey. No veo apagar. No lo voy a dar ir nomás. ¿Neta, güey? No lo veo, güey. No lo veo, mamón. Qué mamón, vítalo. Sí, sí vi, güey. Fui ahí en el directo. Sí, sí. ¡Sí, sí, sí! Gente con glaciar, perro. Gente con glaciar. Gente con M16. Gente con M4 nueva. Gente con pistola. Gente con M16. 1 a 4 por 4 ahí viene el chainsaw mira donde estas cayendo que lo cae mamacuevo te lo paso porque no se onde caer tirate Ulises soy la ley perro si mo si que rollo con el pollo pues a ver donde agarramos carro wey si no agarramos mamamos ya va abajo un grupo no si ves carro wey ves carro wey buenas buenas no se ve ranfla esto wey ya agarramos suele re salir o no mamamos perros ni modo que lo que viene 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 en carro si wey separense a la vergue a la bestia cae uno conmigo marc de locacion lo vergeamos entre todos que es lo que es tengo buggy wey no si llegamos ahi esta escondido el pendejo wey aqui esta agarran el carro tulises y vete wey vete allá en que te tome wey es que te tome wey es que agarran el carro ese que subio enfrente tu y yo wey watch out no vi wey pinche arbolas me tapan creo que era carro mamma si no 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 vi nada no wey paso algo amarillo no si wey era un carro wey no wey no era el de queso si 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 era un de queso quesopla aqui viene un pendejo wey me asustaste pero separe ese bug wey primero eh se va a hacer a chingar si wey aqui hay uno ulises es real el perro si viene wey tiene uno real wey el señor panda otro wey tiene carro wey entretenlo tantito mark de location este jay entretenlo tantito aqui traigo pistola no basta ya a la bestia wey uu uu que miedo le pegue wey me subo en su nepe y lo entretengo ay golosa que clítica le pegue y rey a los marianos ahi estan ahi estan wey que no trae el pistola lleguemos a alla aca mira donde esta la tienda hay que dar la vuelta y que chiii que chiii que chiii que chiii pobrecito loco pobrecito loco que chiii boobie ulice si hay gente wey pa que no te confies perro perro desgraciado no mames me revele no mames no mames no mames no mames arriba tuyo no esta jake lleguemos aqui pagando creo wey ya wey hay que meternos si wey ya me llevo ya que ellos se fueron alla van a ir con el ulice no mames no wey no es cierto mames hola bestia hola madre puede ser faro wey he agarrado en vida no? si ya wey pero para que mames si lo vamos a perder esta aca wey el mas cerca no esta de este lado watch out por alla anda de aca a mi me vieron pero me la peli no yo no a la bici aqui tengo uno mames no wey no wey viene subiendo viene subiendo shhhh shhhh traigo en fierri no wey no aqui wey cae lejos cae lejos ah pues sumo que cae lejos no se ni donde mames pues el ariel se desconecto wey no se ni donde mames pues el ariel se desconecto wey no se ni donde mames aqui tiene wey ah no y aqui no se ni donde mames no mames no mames No tiene nada para curarme wey, en los pelúties pues hay perdido tiempo. Se desconectó wey. No le crean loco. ¿Dónde quedemos? 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 Por favor recuerda a mí ¿Puedo, Mel? Aquí hay muy bien ¿Dónde está el carro para ganar? ¡Marca el vehículo! ¡Vamos! ¡Tarán, tarán, tarán! ¡Tarán, tarán! ¡Por favor, no! ¡Pero envírate! ¡Pero envírate! ¡Pero envírate! ¡Pero envírate! ¡No, no, no! ¡No envírate! ¡Vamos! No, güey. No, bot. No, no, bot. Ya traes punto rojo, güey. Ya, güey. Aquí me falta como un agua en el P o algo así, güey. Dejé una ahí en la caja del bot que maté, güey. Con muchas balas. Güey. Sí. ¿Cómo no fue? I got supplies. ¿Y otra vez mira de punto? No. ¿Hay gente acá? No, güey no. ¿A ese dónde lo mandaron, Jaguar? ¡A mimir, Corsario! ¡Vaya, mincha, Izaguán! ¿Un carro? ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! 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 ¡Estoy de que apedará a una pentilla, para o atrvora! ¡Suscríbete! 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 Arriba voy Claro, como no mi pana Hay mucho tailandero Ya es que es ready bro Claro, como no mi pana Yo le doy chance Ya me voy No es cierto Ni juego ¿Para donde nos fuimos? Corosario ¿Dónde se los garró? ¿Dónde se los garró? ¿Dónde se los garrón? ¿Dónde se los garró? marcar la ubicación ¿Donde vamos? en el bengal marcar la ubicación padirando el pan si quieres pagar la ubicación creo que sí aviado la ubicación No, si no me salgo yo wey. No, yo me voy a dormir. Llevo jugando desde hace rato wey. Y ahora me chingué cuatro para si estamos les viejo y ando activo loco. Que juegue pagando, que juegue pagando. Yo me tomé un Red Bull si tengo sueño. Ya cuando seamos los hayamos. Para aquí, para o para ti wey. Igual cargo los a... ¿Para acá? Para acá. Acá arriba wey. No, todo arre wey, esto no hay. O sea no quis ir para allá wey. Eso. Es que esto a cabrón, vamos para sacarlos. Me sigo comiendo el coplay. Ah, va. ¿Moto? ¿Moto? Allá abajo hay un... No vengalo. Tres carros ahí, bien campeados. Ahorus. No vengamos. En pura, Ahorus. No es algo. Vamos a pasear. Hey mi amor, gracias por la compartida, hasta que juegue. ¿Se mueven los carros? ¡Vamos! Voy a meterse en la zona ¿Se mueven los carros? ¡Se mueven los carros! ¡Se mueven los carros! ¡Se mueven los carros! ¿El carro se va? vamos para el otro wey, del otro wey viene un Aurus wey vamos para la casa wey anda, anda agujé wey, esta disparando de la montaña, me estan disparando tambien el resto wey creo que me robaron el millon de aqui estan disparando mark de locacion comadriz wey watch out hay una aqui arriba wey, del techo wey esta disparando en el techo wey, de aqui arriba, se esta arrastrando escucho que uno que se arrastra esta en menos gente o la flashe ya se fueron, ya se fueron, ya se fueron ya se fueron, ya se fueron mas mundo para allá si estamos con nosotros voy a recoger para los tape griloso ah, esta el carro ah, vamos ah, vamos ya va, ven bien 2, 2, 5 ay, espérame dale, 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 dale dale, dale, dale no mames wey 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 no mames wey, nadie maneja wey ay wey wey wey, es que wey ocupan que maneje yo o que wey me estaba curando man si hubieras hablado wey yo pensé que si yo por eso me pasé pa'l otro lado ay, ya va el hecho de todo gracias no, ya no llegamos help no 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 eso no te pasé pa'l conmigo no mames wey, tampoco maneja wey tírame aquí ya casi curame wey tírame, 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 tírame tírame oh wey qué rollo, Daniela, gracias por like top sin gracias por like, loco cégale, tírame, 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 tírame... Ahí te dejo el espacio El compo que va a entrar Eso no es la primera No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dile que no sea mamón Dile que por eso estoy aquí Dile porque quiere estar con Ángel Y los chicos que estaban jugando contigo Ya que si él no va a jugar No mames Esto es para rellemarlo ¿Este es para tuyo o qué? Sí, bueno No, no, no Me bajaron un chingo el KDE, güey. Con una, güey. Como te digo, ya estaba llegando casi a 8. Y que me lo bajan a 6.80 y algo, y lo volví a subir a 7.30. Y ahora me lo volvieron a bajar. Es que el juego está bien buggeado. El juego está bien buggeado, güey. Y da coraje, güey. Yo creo que estoy jugando así poco a poco. Para subir como sea, ¿verdad, güey? Sí, claro. pero no pareja voy a trabajar va, va, va se llega, se llega, mete 3 va, va a lo mejor si wey se me coloco se me coloco se me coloco me coloco y y y y y y y por esta hunky wey este es el mago este no jugada con estos wey no mames wey yo se que estos wey esa wey maneja uno tirate wey vamos hasta arriba o que? salio wey eso es algo ahorita es que yo voy a arrancar ahorita wey aunque ya acabe desbustanza wey a lo mejor ese wey se mete toda la noche no chambiar wey y como fue que los mataron te escuché yo y estaba mirando el stream y que luego de repente me fui para el baño y a darme una vueltecita wey pues ahí looteando wey no mames wey yo me bajé a lootear porque no trae casi bala se mete un balazón wey valió pija wey me guste valió verch pero yo subia corona 4 eh wey wey yo ya casi ya wey literal mamo en la partida anterior me quitaron 45 puntos wey pero me protegio yo no se que pero no me lo quitaron wey que bendición tigre yo no se que proteccion yo no se que proteccion Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.